La publicación del informe anual de las perspectivas internacionales del FMI es una buena oportunidad para reflexionar sobre el escenario económico de América Latina y sobre su horizonte inmediato. Pero más importante o más interesante que detenerse el análisis cuantitativo de las predicciones macroeconómicas que apuntan a una recuperación suave y gradual que será más intensa en el año 2019 a medida que, sobre todo, Brasil y México superen sus dificultades actuales, como digo, más importante que las predicciones cuantitativas es analizar los supuestos sobre los que se basan esas previsiones y, por lo tanto, analizar los riesgos a los que se enfrenta América Latina en el escenario de los próximos dos años. Las principales incertidumbres tienen que ver con la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos, del precio de las materias primas y, como no, los efectos de la política fiscal en Estados Unidos de la mano del presidente Trump y la posibilidad de una guerra comercial. Respecto a los tipos de interés, la verdad es que el FMI dibujó un escenario bastante optimista, un escenario en el que, si bien puede haber sorpresas de crecimientos de tipos en Estados Unidos más allá de lo esperado, los mercados financieros ya están claramente posicionados hacia eso y no se espera que las subidas de tipos en Estados Unidos impliquen unas subidas muy importantes en el coste de la financiación en América Latina. De hecho, si miramos el ENVI, que es el indicador, el ENVI-LATAM, que es el indicador más utilizado en los mercados para medir el diferencial del coste de financiación entre Estados Unidos y América Latina, vemos que ha tenido una cierta subida en los últimos meses, pero una subida gradual que se justifica plenamente con algunos efectos puntuales de inestabilidad política o de incertidumbre fiscal en algunos países, pero que permanece en tasas entre 300 y 350 puntos básicos, es decir, un diferencial de un 3% que no va a plantear problemas de crecimiento. Es más, lo que el fondo está anticipando es una continuación de las salidas de capital desde Estados Unidos y Europa, que continúa con tipos de interés muy bajos, hacia América Latina, que por lo tanto posibilitará unos niveles de inversión externa favorables que continuarán durante los próximos dos años. El segundo dato importante para América Latina es el crecimiento del precio de los commodities, un 22% está estimando el FMI para este año, tanto en el precio del petróleo, que ya está cotizando a 62 dólares el barril, como en precio de metales, que está subiendo un 18%. Por lo tanto, es de esperar que en términos de crecimiento para los países exportadores de commodities, que es lo que hace América Latina fundamentalmente, el año 2018 y 2019 sean buenos. ¿Y cuál es el riesgo? Pues hay dos riesgos evidentes. El efecto de la inflación que va a traer el programa de infraestructuras en Estados Unidos y sobre todo la posibilidad de una guerra comercial. Si algo puede atenazar el crecimiento, si algo que está cuestionando la recuperación, el crecimiento sostenido en América Latina en los próximos años, es la eventualidad de una guerra comercial provocada por una política del presidente Trump que por lo menos es, en el mejor de los casos, impredecible y potencialmente muy peligrosa.